Desde hoy estará con nosotros José Urbano, cinéfilo, crítico de cine, experto en el séptimo arte. Él nos hablará desde la ventana indiscreta. La película recomendada de hoy, El hilo invisible o también puede ser traducida como El hilo fantasma, interpretada por el gran actor irlandés Daniel D. Lewis y dirigida por Paul Thomas Anderson, quizá uno de los mejores directores norteamericanos del momento. La película estuvo nominada al Oscar y se llevó solamente un Oscar a Mejor Vestuario. Y precisamente nos cuenta la historia de este hombre, Reynolds. Reynolds es un diseñador de moda de éxito. El contexto histórico está muy claro. Años 50 una vez ha pasado la Segunda Guerra Mundial. Y una vez sucedida, una vez, en esta Londres de la posguerra, Inglaterra está floreciendo. Y allí aparece este diseñador, Daniel D. Lewis o Reynolds. Es un hombre de éxito. Viste a las mujeres más sofisticadas de Inglaterra. Pero ya en su edad madura, él siente que le falta algo y ya en su edad madura será mora de alma. Y allí se da este amor. A partir de allí ocurrirán muchas cosas para que el personaje, vamos descubriendo poco a poco cuál es el problema. La película tiene dos niveles. Por un lado, el nivel histórico, el contexto histórico y la historia de este hombre que se dedica a diseñar a modas. Pero por otro lado, viene lo psicológico. Por otro lado está este hombre experto en cortar hilos. No ha podido cortar el hilo más importante. Es un hilo que él tiene con su pasado. De ahí viene el título. Es un hilo fantasma, precisamente en el término freudiano de la palabra. Algo que lo persigue y algo que no lo deja expresarse emocionalmente. Y algo que le pone palanqueras a sus relaciones de afecto. Esta relación con Alma se va a ver entorpecida además porque Alma siempre será una extranjera, tanto en Inglaterra como en esa casa. Es una casa asuntuosa, ¿no? Y el tercer personaje de la película es la hermana del diseñador que recuerda mucho a la película de Hitchcock, Rebeca. Hay dos homenajes velados a Hitchcock. Por un lado, esta hermana misteriosa que recuerda a Rebeca. Y por otro lado, el nombre de la protagonista que es del personaje femenino que es Alma, la esposa de Hitchcock. Pero a partir de allí, esta alma se va a sentir una intrusa, literalmente dentro de Inglaterra, pero también dentro de esta asuntuosa casa. A pesar de que se convierte en la musa y en la inspiración de este hombre que diseña modas y que dice las mujeres más bellas de Inglaterra, también va a suceder que ella va a coleccionar o ella se va a sentir muy aficionada por los hongos. Ella se va a sentir un hongo en esa casa. Recordemos que los hongos crecen a la vera del camino en medio de la humedad y pueden crecer en medio de la basura, pero los hongos son vida. Dentro de esta igualidad, vamos a mirar a este hombre que no ha podido cortar el hilo, un hombre experto en cortar, no ha podido cortarlo. Y por otro, esta mujer que se siente un hongo, algo que sobra en esa casa, algo que es vida, pero de todas maneras no puede florecer. Paul Thomas Anderson ha logrado una obra general redonda. Recordemos que él ha dirigido, por ejemplo, Bagnolia, ha dirigido Correr a Sangre y muchas de sus películas con Daniel D. Lewis, que es prácticamente uno de sus actores fetiches. Le recomendamos entonces de Paul Thomas Anderson, El Hilo Invisible o El Hilo Fantasma. Whatever you do, do it carefully.